Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silvides, yo soy Roma y hoy les voy a hablar de esos errores que no los dejan invertir. Quizás algunos de ustedes están tratando mucho de lograr la inversión, se sienten frustrados, entonces vamos a hablar de todas esas cosas que hacen que la inversión no te salga. Así que no se desesperen, miren este video hasta el final que les voy a dar todos los tips y todos los consejos para que nadie se quede sin invertir. Invertir es algo súper, súper importante en la tela ya que nos permite hacer un montón de escapes, un montón de trucos y figuras, así que si querés seguir avanzando, la inversión es algo que tenés que superar. Al comienzo puede ser un poco difícil y te podés tardar quizás algunos meses para lograr invertir, pero acá vengo al rescate con los consejos y los tips de los errores más comunes que podés estar cometiendo. Espero que les guste mucho este video, que les sea súper útil, no se olviden de dejarme su like si es así y por supuesto suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hicieron. Bueno, voy a comenzar con todos estos consejos para que logren invertir. Un error súper, 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 súper común es llevar el torso atrás y la cabeza. Muchos de ustedes quieren invertir primero con el torso y se olvidan de las piernas. Entonces si ustedes tienen el cuerpo muy abierto, no llevan las rodillas al pecho y llevan primero el torso hacia atrás y se olvidan las piernas, va a ser casi imposible que logren invertir porque eso les va a pesar muchísimo más. El torso y las piernas tienen que estar bien pegaditos como una bolita al comienzo con las rodillas flexionadas. Al principio vale todo para que logren invertir, pero no lleven solo el torso hacia atrás, tienen que llevar todo junto. Pegar un salto desde el suelo, llevar rodillas al pecho y enseguida dar su vuelta. Otra cosa que suele pasar y que estoy segura que alguno de ustedes cometió este error es cuando logran invertir, se dan un poquito vuelta, no llevan la cola pegadita a la tela y la dejan en 45 grados. Entonces lo que pasa es que el cuerpo pesa muchísimo en esa posición, no tienen fuerza y obviamente su cuerpo se cae. Lo que ustedes tienen que hacer al comienzo cuando están practicando la inversión es invertir y que la cola quede pegadita a la tela, cosa es que ustedes estén verticales con relación al torso. Una vez que logran esa posición van a ver que en ese lugar no pesa tanto la inversión, lo más difícil es llegar, pero si llegaron hasta ahí no tendrían por qué caerse y la cola no tendría que volver al piso. Otra cosa que les pasa siempre es que intentan la inversión con los brazos extendidos, eso es muchísimo más difícil. Si sos principiante todavía no puedes invertir los brazos acá, que no se te extiendan los brazos porque todos empiezan acá divinos y cuando van a invertir, plum, se estiran los brazos. No, los brazos se estiran una vez que se terminó la inversión, una vez que tu cuerpo está boca abajo, pero no antes, no cuando vas a empezar a invertir porque si no te va a costar muchísimo más. Ya invertir con brazos extendidos es una cosa más de avanzado. Otro error es cuando ustedes terminan de invertir, dejan las piernas hacia el otro lado. Cuando ustedes, algunos de ustedes logran invertir pero se vuelven, se vuelven porque no están llevando las piernas hacia el pecho. Una vez que están boca abajo, que lograron llegar casi casi a la inversión, tienen que enseguida llevar las piernas hacia el pecho. No tienen que dejar que las piernas se levanten ni que apunten al techo, sino que estén bien bien pegaditas a la panza y eso les va a ayudar a que la inversión una vez que llegó ahí no se vuelva. Y por último, este error también es muy común, hacer la inversión al comienzo en cámara lenta, como que llevan las rodillas al pecho y se quedan ahí y tratan de hacer fuerza y no. Al comienzo, hasta que el cuerpo entienda lo que tiene que hacer y hasta que ganen la fuerza, usen el piso, den un gran salto, lleven rodillas al pecho, ¡pum! Y enseguida inviertan hacia atrás. Y si ya salen del piso y están intentando arrida, es lo mismo. Al comienzo, suelto rápido la tela, llevo rodillas hacia el pecho y me dejo ir hacia atrás. Por favor, les pido, no se rindan, intenten la inversión, tomen en cuenta todos estos consejos que les estoy dando. Y si igualmente todavía tienen dificultades, lo único que tienen que hacer es seguir, seguir entrenando. Yo les prometo que si ustedes siguen entrenando, si no se rinden, todo les va a salir. Desde acá, espero haberles sido útil a todos. Yo les mando un beso gigante y los voy a dejar con las fotos y los saludos. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo. Y nos vemos ahora, como siempre, todos los lunes, jueves y sábados. ¡Adiós! Estas son algunas de sus fotitos que suben a su Instagram usando el hashtag SoySilfide. Muy lindas. Gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.